...hombre tomar agua, junta el vaso a la mano ¿Y la Ale está tomando o no está tomando? ¿Por qué no está tomando la Ale? ¡Va a salir, abuela! ¡Ah, por favor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ale! ¡Ah, es para todas, pero yo estoy tomando agua! Pero si eso estoy haciendo Porque ella es la Marcia Ella es la Ale Y la Chá que no toma Pero de verdad que no lo hace De verdad Un saludo a todos Muchas gracias por venir Ahora nos vamos Nos vamos con un Con un perro Con un perro Este es el penúltimo Un saludo a todos Con un perro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye!